Hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Spinoza Adventure Mi nombre es Manuel Spinoza y como siempre un gusto enorme tenerlos acá Los quiero invitar a que se suscriban aquí en la parte de abajo de este video por esta área Y me regalen un like si aún no lo han hecho En esta oportunidad les voy a mostrar el hacha de lanzamiento de la marca East Wing El nombre del modelo es Double Beat Acá ya la tengo destapada Pueden ver, mide 17 pulgadas de punta a punta Ok, vamos a abrirla Aquí este estuche permite transportarla de una manera segura Ok, y bueno, en fin, se abre de este modo Básicamente trae unos botones de presión Y bueno, aquí está Vamos a poner este forro por acá que no nos estorbe Y bueno, básicamente pueden ver la forma del hacha Ok, es una sola pieza metálica con su mango acá de goma De rugerizado mejor dicho Ok, ya aquí yo he seleccionado este tronco seco Para ejecutar los lanzamientos y ver el desempeño de ella Así que, bueno mis amigos, quédense conmigo Vamos a probar esta hacha y ver qué tal nos va Bien mis amigos, ese ha sido mi primer lanzamiento Ok, allí se ha clavado Pueden ver Cómo fue el impacto Cuánto se clavó, vamos a ver Wow, se clavó todo esto Imagínense Todo el lado del filo Una pulgada y media aproximadamente de profundidad Fúl Specialized 2 8 8 9 7 9 9 10 12 13 14 18 16 25 mis amigos ya he llegado a la parte final de esta demostración les quiero dar mi opinión respecto a esto bueno básicamente con respecto a la calidad excelente no se dañó de ninguna manera solo está sucia con respecto a las técnicas que utilicé bueno básicamente empezando con el agarre la agarré en esta área ok me aseguré de que el filo estuviera en dirección hacia el blanco y arrojaba con respecto a la posición de mi cuerpo si ustedes son derechos ok digamos que ustedes lanzan con su derecha su pie derecho o su pierna derecha va hacia el frente y arrojen ok ya que de esa manera su cuerpo está alineado con el blanco yo soy izquierdo o lanzo con mi brazo izquierdo lo que yo hice fue coger mi hacha ok tomar posición poner mi pierna izquierda hacia el frente y proceder a lanzar ok básicamente fue eso con respecto a la fuerza deben aplicar una fuerza moderada no extrema pero no muy leve porque si no aplican suficiente fuerza esto no se va a clavar ok y si aplican fuerza extrema probablemente va a impactar por un lateral no va a ir en la posición adecuada y no se les va a clavar ok y básicamente siguiendo esa recomendación probablemente la van a poder clavar si ustedes observan que aún haciendo eso no la están pudiendo clavar no están pudiendo acertar el blanco lo que les puedo recomendar es algo muy simple si ustedes se han colocado a unos 6 o 7 metros de distancia del blanco lo que tienen que hacer es seguirla lanzando como lo han ido haciendo y muévanse un paso hacia atrás y procedan a seguirla lanzando ok prueben si después de 4 o 5 veces observan que no funciona regresen a la posición original y muévanse un paso hacia el frente y prueben de nuevo lancenla 4 o 5 veces las veces que necesiten que diferencia hace esta posición este movimiento entre un paso atrás o un paso al frente que cada paso son unos 35 centímetros cuando ustedes se mueven esos 35 centímetros para más o para menos en la distancia van a dar oportunidad a que el hacha haga más o menos giro ok y pueda impactar en el blanco en esta posición y se pueda clavar ok esa es la idea ya después con el tiempo ustedes podrán practicar y podrán entender mejor la técnica para controlar el giro cuando la lanzan de ese modo ya podrán lanzar a cualquier distancia y van a estar seguros de que se va a clavar y efectivamente se va a clavar porque están controlando el giro pero para iniciarse prueben estas recomendaciones que son bastante fáciles son sencillas y con la práctica van a ir desarrollando su destreza mis amigos les quiero dar las gracias como siempre muy feliz de hacer estos videos y demostraciones para ustedes mi nombre es Manuel Espinosa y esto ha sido Espinosa Venture y nos vemos en el próximo video bye